Buenos días, seis de la mañana con dos minutos, gracias por despertar con nosotros mañana de viernes con toda la actitud a disfrutar al máximo de estas condiciones porque el cielo medio nublado, así amanecemos el día de hoy, ayer tuvimos condiciones también medio nubladas, la buena noticia es que aparece un ligero porcentaje de probabilidad de lluvia por la tarde como le veníamos platicando desde el día de ayer, hay un 10% de probabilidad de precipitación que es bajo, pero es importante mencionar que habrá humedad en el ambiente y eso provocará que la temperatura se sienta agradable. 26 al momento, máxima que aumenta hasta los 36 y por la noche llegamos a los 30 grados, seguimos con estas condiciones de nubosidad este mes que está próximo a iniciar el mes de julio que arranca mañana sábado, viene con condiciones de nubosidad y con pronóstico de precipitación al menos los primeros 15 días del mes de julio y aquí lo estamos viendo mañana sábado 20% de probabilidad, domingo con 32, así se mantiene entre un 20 hasta un 50% porque ya para mitad de semana de la próxima semana aparece un 50%. de probabilidad de lluvia, en cuanto a los valores máximos vean nada más de 36 hasta caer a los 33 grados, nada que ver ya esos 40, 45 grados los dejamos por fuera al menos en los siguientes 15 días y las temperaturas mínimas serán de 23 y 24 grados al amanecer. A seguir con los detalles, vuelvo más adelante, muy buenos días. Gracias. A las seis de la mañana con 32 minutos, ya estamos de vuelta con el reporte más completo del pronóstico del tiempo, arrancamos el fin de semana, vamos a conocer las condiciones, tenemos 26 grados al momento aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, hoy la máxima aumenta a 10 más, 36 grados será nuestra máxima el día de hoy, el cielo permanece parcialmente nublado, hay un 10% de probabilidad de precipitación, es bajito, pero es importante mencionar que poco a poco comienza a llegarnos la probabilidad de precipitación. 9 de la noche y la temperatura rondando en los 30 grados, todavía continuaremos con un cielo medio nublado y nos vamos ahora con la calidad del aire, temperaturas en el resto del área metropolitana de Monterrey, le mencionaba antes de irnos al corte comercial, tenemos buena calidad del aire en toda el área metropolitana, temperaturas de 23 hasta 25 grados, es la segunda mañana en esta semana que nos marca la buena calidad del aire muy tempranito. Bueno, ahora nos vamos con el reporte extendido porque muchos ya quieren saber qué es lo que nos espera en este mes de julio, ya próximo a arrancarlo, lo iniciamos mañana sábado con un cielo medio nublado, una mínima de 24, la máxima llegando a 36, la probabilidad de lluvia en un 20%. La buena noticia es que julio viene con lluvias, así que tendremos condiciones completamente cerradas a mayormente nubladas, lo que es domingo, lunes, martes, miércoles, incluso estas lluvias probablemente vengan acompañadas de actividad eléctrica. Esto para los primeros 15 días del mes de julio, así se va a mantener, las condiciones medio nubladas, la posibilidad de precipitación latente, el porcentaje, bueno, se los debo porque ya sabemos que esto puede ir variando conforme vayan avanzando los días de la semana, pero un aproximado aquí lo estamos viendo claramente, sábado con un 20%, el domingo llegamos a un 32% de probabilidad, el lunes arrancamos la semana con un 26%, martes con 34% y para el miércoles de la siguiente semana ya hay un 50% de probabilidad de lluvia. Así va a ir variando el porcentaje de probabilidad, pero lo importante es que se mantiene el pronóstico. Las temperaturas, por supuesto, con estas condiciones van a descender, dejamos ya detrás los 40, 45 grados y nos enfocamos en valores entre los 33 y los 34 grados, excepción del sábado en donde la máxima llega a los 36, pero poco a poco va en descenso la temperatura con valores bastante agradables, por supuesto cálidos, hay que recordar que estamos en pleno verano, pero no ya tan extremos. Las temperaturas mínimas de 23 y 24 grados al amanecer. En la imagen de satélite vemos el ingreso de humedad proveniente del Golfo de México hacia los estados del noreste mexicano, es por ello que habrá condiciones de nubosidad y la probabilidad de precipitación, ya que este ingreso de humedad se debe a este canal de baja presión que viene desde el noroeste hasta el centro del país. El Pacífico bastante activo, tenemos al huracán Adrián ya de categoría 2, muy distante de la República Mexicana, ahora sí ya no representa ningún riesgo para nuestro país, lo que sí estará generando condiciones de inestabilidad es de momento la tormenta tropical que lleva por nombre Beatriz y que se espera que en el transcurso de esta jornada se intensifique a categoría de huracán. Se localiza frente a las costas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, está aportando mucha inestabilidad, con fuertes lluvias, rachas de vientos de hasta 120 kilómetros por hora para Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, para la zona costera, olas de 3 a 5 metros de altura y aquí lo estamos viendo en pantalla, la trayectoria que irá tomando paralela a las costas nacionales, muy cercana ya para entre domingo y lunes del sur de Baja California, pero de momento este fin de semana, a partir de hoy ya comienzan estas condiciones de inestabilidad, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán.